Bueno, esto me lo habéis preguntado algunos en qué consistía. Pues eso, hay 1500 o 2000 bases de G-Hop, hay descargadas en el Spotify del móvil. Entonces, bueno, se pone un aire y lo que salga, salga y donde te toque, te toque. Y aquí el reto es no repetirte mucho y no quedarte parado, sobre todo eso, ¿no? Ya sería no intentar hacer pareados con verbos y cosas así, pero de cualquier forma, si no se tendría que empezar la frase con un verbo, ¿no? Entonces, allá cada cual. Entonces, vamos a darle. Si no se puede, no se puede, Raúl. De qué te ha servido toda esta multitud, toda esta gente que ha venido a verte al pueblo, toda esta fiesta, algarabía que han hecho en tu nombre, de qué hubiese servido cambiarlo todo, si más allá de la incertidumbre que provocó tu pronombre, yo te hubiese querido en mi cama bendita, bendita tú eras entre todas las mujeres, virgen de mi incertidumbre, elevarme hasta la cumbre, sentir que prefiero tu canción, tu dulce voz, lo que llevas en el corazón, sentir que me tira más eso que tu piel de hiel, tu amarga piel de hiel, que me gustaría conquistarte, diosa, para convertirte en mi esposa, ser el arcángel de tu corazón, la buena suerte de tu perdición, que me gustaría algún día que fueses tú toda mía, revertir el curso de los acontecimientos, hacerte que vivas en un convento, me gustaría hacerte mi reina, ser que de todas tú la más amada, ser una diosa regalada, amarte quisiese, pero me conecto a la irrealidad de mi multitud, a que ha venido a recitar, poesía 360 te va a gustar, ese flow impertinente que se mete en tu mente, se introduce en tus sentidos, implacable cometido, llevará a todos el mensaje, la paz mundial no es una utopía, se puede conseguir, y de nosotros depende que lo veamos aquí, ahora y aquí, ahora y aquí, aquí y ahora, presente también significa regalo, el regalo de la hora, los reyes magos de oriente, llevaron al niño presente, le llevaron presente, es claro, le llevaron momentos, ahora, cada momento, segundo, encerrando un mensaje profundo, que mira, que me conozco de memoria, la destilería del cuerpo, que me saben sus vicores a gloria, pero que más hubiese querido, que haber concernido a esta realidad, con el abrazo de mi madre, en esta inmensidad de placer, que siento yo de gozo, al hacer el estroboscópico en tus ojos, esto de subir la cuesta, mira lo que cuesta, pero ya llegamos arriba, eres tú mi consentida, amanecer de mis imposibles, luna de mi recitar, quisiera yo contarte, que me gustas de verdad, aquí el rastiro sin estribillo, corre, corre, que te pillo, que todo esté a trillo, los chicos del pueblo, a ver si nos vemos, aunque sea, y de tapas y de vinos, en un bar, que no hace falta, que sea en mi casa, que no hace falta, que sea fumando, que todo está perdonado, que aquí cada uno, hizo lo que pudo, dentro de este barullo, y algunos han salido mal parados, entre ellos, me incluyo, desacervadas frases, que vienen a contar, la mentitud de tu verso inconexo, que cuánto yo querría, que hacerte toda mía, que venir a que me contases, seguro que no se ven las vacas, porque están locas, locas de comer, setas alucinógenas, están completamente extasiadas, maravilladas, sintiendo el elixir, de tu percibir, trazando a la cumbre del viento, sin ningún lillimento, y bueno, pues, en eso consiste, ¿no? no sé de dónde sale, no sé de dónde sale, no tengo ni puta idea, solo sé que me pongo, estos últimos vídeos, muy parecidos, pero al mismo tiempo, muy diferentes, son como libros de una estantería, ¿no? que pueden encajar todos iguales, pero, pero cada uno tiene un mensaje, ¿no? el amor, la vaquita linda de mi corazón, que mira que me siento extasiado, de ver a esta ternerita a mi lado, aquí tan contento, sin sustento, sin alcohol, sin porro, sin temperamento, que no os quiero asustar, que ya me voy, que esto no sirve de nada, sin ti mi amor, porque tú eres mi hada decorada, la más linda de mi corazón, la flor más bella, que pudo ver nacer, el eléxido de mi corazón, una mariposa bella, que me alimenta con pasión, que podría ser la inmediate, del acto sexual, en el que me pude concernir, a la humanidad, de llevar tanto tiempo, sin masturbarme, sin eyacular, sin tener proposiciones insanas, con ninguna mujer, de aquí ni de allá, sin ningún hombre, sin ningún temperamento, que hacerle sustento a mi oriento, que qué sería de la rima fácil, si la dejase largar, que qué sería de este cuento mío, si me pusiese a recitar sin parar, a salir cada día, que haga el sol, como si me llamase el corazón, me fuese la vida en ello, y no es por el viello, es por aquello, lo que te digo con pasión, es que siento tu corazón, el amanecer siniestro, del anverso, de tu reverso, me gustan tus ojos lindos, me gusta tu corazón, que no me he caído de un guindo, que te quiero con pasión, adoquines malvas, se extienden a mi paso, voy abriendo un camino de lapso, de momento a segundo, con un mensaje profundo, de intensidad del verso, del parecer inconexo, de creerme toda la realidad, de creer que este mundo, ya nunca se va a parar, de creerme el rey de la humanidad, el mal diestro de los diestros, el ambidiestro, que nunca pudo recitar, en su colegio lo llamaban mal, maldición, mal bajío, mala suerte escogido, que qué más quisiera yo, que con tanto misterio, que algún día terminase esta base, pero parece que no se va a acabar, me parece que poco a poco la muteasen, me parecería bien, existir en el pálpito de tu decir, contarle al viento lo que siento, caer extasiado ante tu sustento, revertir el curso de los acontecimientos, para remontar el muro de la intangible, y mirarlo todo, desde una perspectiva diferente, el sol caliente, que me gustaría tenerte mi diosa, como esposa, que me gusta este recitar, este camino sereno, que va y va, que viene y viene escogido, como si fuese todo mío, que se me cae la cámara, y luego no se me ve la carita, con estos ojitos, que qué más quisiera luna nueva, que traerte las estrellas, y bajártelas todas aquí, para regalarte las metiditas en un baúl, galaxia a galaxia, constelación a constelación, multiverso a verso cuántico de la emoción, de todas las veces que viví esta realidad, de todas las veces que me lo pude imaginar, de estar aquí ahora, para sentirlo con los míos, aunque en la distancia, que más quisiera que tenerte en mi paz, ser el aguacero de tu transitar, doblegar al tirano, con la humildad, simplemente eso, un poquito de humildad, carisma psicosomática, vertiente iniciática, quisiera comprender yo a esta realidad, que de qué sirven los versos, de qué sirven los versos, imagínatelo, y aquí me he plantado yo con mi canción, que aquí os vengo a contar a todos, que os den por culo, que no vuelvo a grabar ni un puto vídeo, bueno dos que me faltan hasta llegar a casa, el camino de regreso siempre fue el más directo, porque sabes dónde vas, y no te puedes perder, maldito inútil, a qué coño has venido a esta tierra, si no puedes cambiar nada, que te oigan, que te escuchen, que se muevan todas tus hadas, las aves del paraíso, que viniste a concernir, a este lugar tan bello, que te vino a concurrir, quiero contarte diosa de mis anhelos, que me gusta más tu pelo, ahora que ningún pelo, que por ti subiría esa montaña tan alta, que se ve a lo lejos, que por ti nadaría mil océanos, volaría a través de un millón de galaxias, retornaría al curso de los acontecimientos, hasta el principio de los tiempos, te regalaría una eternidad, por ti mi amor, y por estas vaquitas, que nunca más me voy a comer, que me va la vida en ello, querer o no querer, maldiciendo a los banditos, que parecen los benditos, omitiendo la realidad virtual, en la que acontece alrededor de nosotros, sin sustento, sin aliento, con una botellita de agua pequeña, fresquita eso, sigue un cigarrito, ahora para la vuelta, cuando venga subidito, lleno repleto de entusiasmo, de haberle mostrado a mis amos, que tengo garras, y que soy el amo, de todo ser tormento, maldito sufrimiento, que me vienes a decir, después de todo lo que pasamos, ahora me vienes a pedir cuentas, y yo no quiero echar contigo cuentas, yo solo quiero decirte, diosa, que tengo una corazonada, y que esto está saliendo bien, que son las hadas, las mujeres que me extrañan, como si fuese naranja, o que raro ha sonado ese coche, ¿no? Bueno chicos, aquí, como podéis ver, hace, hace un día de la hostia, sí, hoy es el mejor, hoy un domingo de paella, o de lo que sea, pero en familia, y hoy el mejor día, sí, salir a tomar unas tapitas, unos vinos, unos aperitivos, ahí, ¿no? ¿Cómo era eso Raúl? Salir a tomar unas tapitas, unos vinos, ¿cómo era eso Raúl? ¿Te acuerdas de esos tiempos entrañables? Desconmensuradamente, al azar inconexo, le pediste que se echase a tus pies por perverso, hiciste remontar el río de la insalubre, para subirte a la cumbre, hiciste recapitular a todos los acontecimientos, que pudieron allí pasar, hiciste devolver el tiempo, a tanto sufrimiento, pedirle a la noche, que nunca terminase esa noche, pedirle al viento, que viniese, para librarte de tu sufrimiento, quitar cualquier aliento, devolver el curso, de los acontecimientos, o la vida, remontar el río de la insalubre, para volver a esa primera dosis, y decir no, basta, no quiero más, basta, no quiero más, me tenéis engañado, drogas y demás, un montón de historias, que me meto para el cuerpo cada día, y yo no sé si tú eres o no mi alegría, basta, no quiero más, no quiero más drogas, basta, no quiero más, me quiero salvar, ellas se llevan a la muerte, hospitales o la cárcel, basta, no quiero más, esta droga me van a matar, y qué sería de este tiempo, sin el sustento, basta, no quiero más, sí, pero te gusta, qué vas a hacer, chaval, basta, no quiero más, si no quieres, no tomes, en tu mano estás, basta, no quiero más, escúchate Raúl recitar, y ahora que reviertes el tiempo, y te mandas este mensaje al pasado, para parar los pies, para no ser tan Raúl el alocado, para revertir el curso de los acontecimientos, y volver a la primera copa, al primer cigarro liado, basta, no quiero más, no te quiero droga, basta, no quiero más, salte de mi sangre, maldita, basta, no quiero más, no quiero sentirte nunca más, que se me olvide el krabbing, basta, no quiero más, la puta droga, me va a matar, basta, no quiero más, no quiero más dosis, en mi transita, basta, no quiero más, pero si te gusta, para qué te vas a quitar, Raúl, basta, no quiero más, y si te gusta, para qué te vas a quitar, si te gusta algo, por qué lo vas a dejar, porque es malo, porque es caro, porque es ilegal, el alcohol, te gusta, el tabaco más, el café, el mate, qué rico, ahora llego a casa, me lo voy a tomar, pero basta, no quiero más, no quiero más psicoactivos, no quiero más alcaloides, no quiero más psicofármacos, basta, no quiero más, solo sé que me quiero salvar, basta, no quiero más, solo sé que me quiero salvar, de este mundo de desigualdad, en el que los ricos ganan siempre, y a los pobres les toca extensar, tal vez sea por este misterio, que tiene esta canción, por lo que te vas, ya hablando seriamente, y saliéndome un poco de la rima fácil, estamos jodidos, sí, yo, estoy jodido, pero, ya me sé el camino, ya, estoy repitiendo constantemente, el mismo ciclo, pero, ya he estado aquí, tengo esa extraña sensación, de que ya he estado viviendo, este tiempo experimental, y no sé lo que, lo que me quedará, y bueno, yo voy a dejar aquí, hoy no voy a grabar más vídeos, yo con el basta, no quiero más este, ya me he quedado, porque claro, con qué cara salgo yo mañana en un directo, fumándome un porro, tomándome una cerveza, es la contradicción, chicos, la contradicción, el efecto placebo, el estar solo, la creatividad, la locura, la espontaneidad, es un poco de todo, que estaría mejor de otra forma, quizás sí, probablemente sí, pero, pero no tenemos tampoco por qué, porque, prescindir de esta situación, en nuestra realidad, si nos está pasando, pues, no sé, voy a afrontarlo, y, y a tirar con ojo, ¿no? Bueno chicos, me gustó el otro día, un plano que hice aquí el otro día, que lo puse así, 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 así,